Carmina de Amén, ¿habrás de eso de la parte? No. Yo creo que no, ¿sabes? El Amén era un poco ahí un signo de punto final, ¿sabes? De ese díctico que eran dos películas. Yo creo que sí que seguiré dirigiendo, pero la saga de Carmina yo creo que acabamos. ¿De dónde tenías esa capacidad para sacar tanto humor del drama? Es que para mí yo no, la verdad es que no tengo conciencia ni de hacer de una cosa u otra, ¿sabes? Para mí me parece que está todo mezclado, es un poco como yo veo la vida, que está así todo mezclado, a mí todo me hace gracia y aunque sean temas fuertes y dolorosos como es la muerte y todo eso, pero yo creo que en realidad es que está así mezclado, yo creo que observando la realidad se da esa música. Últimamente cada vez hay más actores y directores que usan el charco para trabajar en Estados Unidos. Tú, nos hemos enterado que has estado en Estados Unidos recientemente, practicando inglés. Sí, en Nueva York, pero en vacaciones toca. Vacaciones. Pero, ¿te atreverías a dirigir alguna superestrela de Hollywood? ¿Cuál sería tu actor que dices? Me encantaría dirigir a este actor en Estados Unidos. Y, ¿te plantearías trabajar ahí y dejar España? No, la verdad es que por ahora no. Lo que sí que me atrae muchísimo es Latinoamérica. ¿Sabes? Todos los... Colombia, México, ¿sabes? De Argentina también creo que ahí hay como más... no sé, que es más natural, ¿sabes? De el intercambio. Y tengo muchas ganas de ir a México a trabajar y de... Y estoy como actor o como usado a hacer alguna coproducción, alguna cosa, ¿sabes? Yo creo que lo de Hollywood y los ángeles y todo esto lo veo como muy lejos. Tengo que seguir aprendiendo inglés. ¿Qué opinión tienes de los nuevos medios de difusión y también de la financiación de Internet? La financiación de Internet te refieres a los crowdfunding y todo esto, ¿no? Bueno, que están ahí inventando nuevas fórmulas. Yo creo que ahora hay un momento de crisis donde todo se replantea un poco y se ven, se inventan nuevas fórmulas. O sea, la verdad es que no es poco el oro lo que reluce y no es... No hay ninguna fórmula mágica, ¿sabes? Los crowdfunding son muy duros de conseguir, ¿sabes? Y es verdad que se puede y ocurren milagros, pero que son... No son... Nada es fácil, ni siquiera eso. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en tus películas? Pues yo creo que es una mezcla así de empatidad, ¿sabes? Se dice que las buenas mentiras tienen algo de verdad para que padezcan, para que cuelen. Y este yo creo que es la fórmula. Está ahí como muy... Yo ni siquiera lo sé. Hay cosas que... Digo, ¿esto pasó de verdad o es de la película, ¿sabes? Porque yo creo que es un... También creas una realidad, ¿sabes? Inspirándote en cosas que han pasado, creas una nueva realidad que es excepcionada. Pero eso, de alguna manera, en el cine siempre pasa lo mismo. El modelo de distribución de Carmina Revienta sorprendió a todo el mundo. Que se lo sacaste a la vez. Sí. Y todo. ¿Qué conclusiones sacaste y por qué esa vez lo cambiaste con Carmina y Amén? Claro, yo creo que la primera conclusión era que eso solo se podía haber hecho con una película tan barata como Carmina y Amén. Con lo cual, con Carmina y Amén había que cambiar de fórmula porque era más por los costes. Pero creo que para mí lo ideal sería que cada película tuviera un modelo de distribución acorde con la película. Y que no todas las películas estuvieran en el mismo carril, ¿sabes? Que no se explotaran de la misma manera Spiderman que una película independiente, española, ¿sabes? Que cada uno encuentre sus rías. Cada vez que vemos una gala de cine alguien clama al cielo sobre lo mal que está la situación en el cine español. Pero luego vemos en la calle, por ejemplo, los miércoles al cine a 390 o la fiesta del cine cada seis meses. Ahora en octubre hay otra. Las colas y la cantidad de gente que quiere ir al cine pero quiere ir a ver si no es bajo coste. ¿Qué crees que está fallando en la industria del cine? ¿Qué aportarías o cuál sería? ¿Cómo te mojarías? Es muy complicado, la verdad. Yo ojalá tuviera ahí una fórmula mágica. Pero a mí, la verdad es que creo que habría que probar, investigar y experimentar con cosas. A mí flexibilizar los precios de las películas me parece un buen tema. No, ni siquiera, no estoy hablando de abaratarlo solamente porque sería un... Sería... Sería un problema para la industria del exhibidor. Pero sí flexibilizarlo. Que todas las películas costen lo mismo me parece ridículo. ¿Sabes? Creo que cada película tendría que costar, depende de los costes, depende del estreno, depende de la oferta de mano, depende incluso del nicho del target, ¿sabes? Yo decía, podía decir, no, tengo una película súper independiente, ¿sabes? Para gente que le gusta el cine muy concreto, que tiene un buen poder adquisitivo, y le voy a poner a 30 euros la película. Pues que sé que van a ir a verla. Y van a estar en 15 salas súper seleccionadas que tienen ese tipo de público. Y después voy a hacer un blockbuster, ¿sabes? Voy a hacer una película pequeña que voy a darla a dos euros. Porque me arriesgo a, no sé, de repente flexibilizar los precios creo que es un... Conforme a la película, a los costes de producción, a los costes de material... Claro. Incluso ofertar, ¿sabes? De decir, tenemos una película, hostia, salió muy cara, pero como no se vende vamos a abaratarla. Pues pasa con la ropa, con los libros, con todos los productos. En televisión te recordamos, básicamente, por el papel de Luis y Ma, de Aida. Una gran serie que llegó a su fin, con los zappings. Con aquel revuelta que siempre y hasta ahora sigue en los zappings de la televisión. ¿Crees que la televisión tiende a que sellar más fácilmente a los actores del cine? Claro, porque la verdad es que tiene... Llega más gente y durante más tiempo, ¿sabes? De repente... Yo he estado 10 años, con una media de 3 millones de personas viendo cada domingo. Imagínate, ¿sabes? Si llegaran 3 millones para ver mi película, por ejemplo, sería un mega éxito. Pero que lo has logrado con los películas, si ahora tenías mucho... Sí, pero que son unos números muy diferentes. Cuando se dan las cosas gratis, se ve mucho más. Y es normal, ¿sabes? Tú entras en las casas así, la gente se identifica con el papel. De la televisión. Pero bueno, y ahora sí no me... ¿No te molesta que te encasillen o que te llegue por la calle? No, me parece inevitable. No, me parece lógico. Yo les explico bien, pero por informar. Precisamente en esos personajes de homo zappings, sí, los recuerdas. Sí. Satirizabas mucho la televisión de entonces. ¿Crees que hoy en día la televisión ha empeorado? ¿El nivel ha bajado? Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque la tele siempre... La tele es la verdad que es un cajón desastre donde conviven la mierda con los diamantes, ¿sabes? Y hay cosas interesantes que ver, ¿sabes? Pero están escondidas, están enterradas en toda esa basura que es difícil. De todas maneras, yo todavía no me acuerdo de Monzapim y digo, ¡ay, si estuviera me acuerdo de Monzapim porque hay cosas tan parodiables! Y te planteas, quizás, o te han planteado enterrar, ¿te han planteado algún...? No, la verdad es que no. Igual sí que lo que siguen ofreciéndome, ¿sabes? Es recuperar, pues, el personaje, el ataque revuelta o de esto que yo... A mí me costó matarlo, pero hay que saber matar a los Frankenstein, ¿sabes? De tus propias creaciones porque si no te comen. ¿Y actualmente tienes algún proyecto en mente? Sí, estamos ahí ensayando y reproducción de una película que se llama Embarazados, que se rueda el mes que viene y que, por cierto, la mayoría de la película se rueda aquí en San Sebastián. Y, nada, preparamos ese personaje. ¿Para cuándo está entrevista la película? Pues, no sé, se rueda aquí en noviembre, yo creo que para primavera puede ser, para primavera o verano del... Sí, más o menos, se tarda como seis meses mientras que se agarra. ¿Y qué consejo darías ahora mismo a los estudiantes universitarios para que, como un afronte, para que superen sus sueños, para que puedan alcanzar sus metas, tanto nosotros que somos de documentación, existen información, audiovisual, cine? No sé, yo creo que no está todo inventado, que hay muchas cosas por inventar y que las tenemos que inventar nosotros, así que no es también recorrer los caminos hechos, pero, ¿sabes?, de lo que te enseñen, o para todo lo que te enseñen, hay mucho por explorar y hay mucho por inventar y hay cosas que, de repente, no, eso no se puede hacer y replantearlas, ¿por qué? Es interesante. Y, por última, última pregunta, estás en el festival, creo que vienes absolutamente al festival de la Universidad... Sí, la verdad es que siempre, sí, sueldo. Por último, ¿cómo te sientes tú con el cariño del público que te haces? Porque yo creo que es tanto el cariño que te da en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes que compartes... No sé, una sensación así bastante gratificante, ¿sabes?, de tener ahí como una banda. No has tenido malas experiencias, espero. No, no, bueno, hay mucha gente loca, hay gente de todo, pero... Pero no, no, en general, ¿sabes?, de... Yo creo que hay mucha gente mitómana, ¿sabes?, que de repente tiene ahí como una relación, pero yo no me dejo... Yo me desmitifico todo el tiempo, ¿sabes?, y yo tengo una relación bastante cercana ahí con la gente y creo que... Que, no sé, yo me siento como una banda, ¿no?, como una gran familia ahí como... Como una banda, sí.